Hola a todos, bueno pues hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Paper Mario Doligami King Y vamos a seguir por donde lo dejamos Vale, tenemos que entrar con nuestra entrada ya apagada Que tenemos el pase de acceso ilimitado Larga vida a sus excelencias, me dicen por ahí Guay, no sé si habrá algo por aquí, pero bueno Mirad que castillo tan chulo, es enorme Una bonita jornada lúdico festiva nos aguarda al cruzar el puente Me voy a desdoblar de la emoción Olivia de papel, Paper Olivia Bueno, 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 aquí han venido bichos de maché, eh, tiene pinta Esto, hola Qué raro, no se ve ni un alma en todo el parque Igual lo tienen cerrado hoy No creo, jefa, si estuviera cerrado digo yo que no habríamos podido entrar, ¿no? ¿Será que hay alguna función en marcha? No sé yo, eh, Bobby Me da a mí que no Punto de información Guay Bueno, tenemos este tesoro aquí Por favor, es entre vuestra mece de entrada Larga vida a sus excelencias Oh, barca turística Guay, ¿y solo se puede este tesoro con la entrada VIP? Imagino que sí Pues mira, eso que nos llevamos Vale, podemos venir por aquí Esto es como una tienda, ¿no? El gancho Me da a mí que no Vale La entrada Otra vez Sería un poco raro, ¿no? Hay una puerta con la entrada Nada Vale Vamos a ir, yo creo, tirando para adelante Porque no creo que haya ningún toad Ni nada aquí escondido de momento Y ya visitaremos el pueblo Saludes, hermanos turistas Seguidme y con presteza Ya visitaremos el pueblo más a fondo Cuando esté todo el mundo bien No podemos permanecer al descubierto El tiempo apremia por aquí Ya voy, ya voy ¿Qué pasa? Estimados hermanos Humildemente suplicamos que tengáis Que tengáis a bien prestarnos auxilio La fatalidad ha querido Que una banda de malhechores de origami Invada al parque samurai Y imponga en él Sus abiesas prácticas A fe mía Que no miente Los bellacos han apresado A numerosos miembros del personal Y los han confinado En las dependencias del castillo Ya ves, tío Son lo peor Después de un año y pico Ensayando con los colegas Para meternos a topo en el papel Llegan estos y Quiero decir Libres Libres de nos Del injusto agravio De haber desperdiciado Los doblones De nuestras costosas entradas Por caridad Canallas ¿Cómo se atreven a mancillar El parque samurai Con su presencia? Decís que están en el castillo ¿No? Pues ahí es precisamente Donde lleva la serpentina Así que igual matamos Dos pájaros de un tiro Mario-san y Bobby-san Sin más demora Pongan vuestras mercedes Rumbo al castillo Magnífica actuación, jefa Te veo bien metida En el rollito teatral En fin Sin el personal El parque pierde bastante Así que Al castillo Olivia, Olivia Oh Cola Ponte la de a girar Para atacar A los enemigos Más cercanos El tanuki De toda la vida Tío No me rayes Wow 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 Oleada Ojito Ah no No es oleada Me lo he inventado Pues bueno Vale Igual Así Así Y Así Vale Perfecto Vamos a saltar En esta gente Bien Vamos a saltar En los Shy Guy Perfecto Y por último Un martillazo Y no sé si ya me los cargaré Bobby No sé si vas a poder Hacer mucho Genial Sí Bobby Sí que puede hacer algo ¿Bombi choque? Toma ahí Disparo grupal Wow Oye Bueno bueno Se han venido un poco arriba ¿No? Me da a mi Así mismo Así Y así ¿Sabéis? Vale Botas Al Orfitti No me lo mataré De hecho Está como Fresco Como una rosa A ver si Bobby Se lo puede cargar Se agradecería Bastante La verdad Vamos Bobby Tú puedes Bobby Ahí estamos Bobby Tú puedes Yo confiaba En ti Espera No quería pillar Todo el confeti Esperate Champiñón He visto al taule He visto al taule Ven aquí Accesorios Accesorios Buenos Bonitos Y baratos Los mejores De la comarca Oiga Si necesitas Si necesitáis Accesorios Estoy en la puerta De la entrada De regalos Me tienen una tirria Por allí Jeje Puerta De la entrada De regalos Ah Aquí Sí Vamos a pillar Accesorios Bolsa De pétalos De cerezo Conviste tu confeti En pétalos De flores De cerezo Muchas gracias Vale Dentro de poco No sé si es verdad Eso yo creo que es mentira La verdad Pero nos lo dicen ahí Mira Sale Bobo Bobby Tío Es Bobby No me rayes Vale Nos lo podemos equipar ¿No? Vale Perfecto Ah Que guay Me gusta Me gusta Solamente me lo deje Para toda esta zona No sé si más adelante Porque sería en exceso Creo yo Pero bueno Para esta zona Me lo pillo 100% Bueno Esto empieza a ser Un poco locura ya La verdad Vale Por aquí Así Ah Pues no era tan locura Lo que pasa es que son tantos Que parece que son Más en realidad Vamos a darle unas botas Por aquí ¿Qué ha pasado? Me lo he perdido A ver Cómo saltas Vale Por aquí Todo bien Y estos son el problema No sé si hacer un martillo brillante Podríamos hacerlo ¿No? Venga Vamos a hacerlo Por probar ¿Sabes? No han muerto Bueno Al menos tenemos a Bobby Y esta se enfada Y me atrae más gente ¿Serás? ¿Serás? Tío guarro Vale No Espera Espera Vale Así Pero me faltan movimientos Loco Espera Pero Vale Podemos poner así 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 Ahí se me ha quedado Me ha quedado bastante descolgado esto Y no voy a matar a nadie De hecho Vale A ver si al menos a estos Sí que los mato A los Shai Guys Sí Pero a los Shai Guys No lo sé Creo que están Y fijando En los movimientos Vamos Bobby Bien ahí La verdad es que pega muy fuerte Y lo bueno es que siempre hace El El mismo daño Buah Me han dado pero bien Botas Y a ver si morís ya tío Que tenéis más vidas que un gato Bobby Estaba durmiendo Y no se ha enterado Tío pero esto Pero estos Orfitis Cuántas vidas tienen O sea Yo tengo 90 de PC Pues esta gente tiene 180 mínimo La leche Le he dado A veces creo que le había dado Tres saltos ya Sí venid Anda Venid Ah Menos cargo de un golpe Ahora No sé si me lo dijeron O es que yo no me acordaba Pero no me acordaba Pa' mí Llevo horas vigilando Esta zona No se me escapa Ni una mosca Y eso que me he dejado Las lentillas en casa Muy bien Aunque yo creo que sé Que se te escapan Las moscas y todo ¿Están aquí dentro? ¿Están aquí dentro? ¿Están aquí dentro? Un toe Puede haber algo interesante Si no No me explica Que vendrían esas prisas Con que Un tipo de verde Parece que Vamos pisando Los talones No será Ese tipo de verde ¿No? Hablo de Luigi Bueno Estos no hacían falta Pero bueno ¡Hala! No lo había visto Vale Bien Ahora sí Ah No es un toe Aquí sí que hay un toe No me dices nada Aunque el laberinto Niña Puede aparecer divertido A priori Seguro que está plagado Y indeseables Con ganas de pelea Igual ya lo sabes Pero puedes pulsar más Para equipar las botas Y los martillos nuevos Cuando te toque atacar Ahí queda ese Me podría saber De alguno nuevo También te lo digo Vale Vamos a sentarnos ¿Por qué se llamará Este sitio Parque Samurai? Cierto Si Samurais no hay ¿Será un engaño Publicitario? Oye ¡Ah! ¡Qué susto! Y parecía Mansa Con ese cuerpecito De canica Vale No podemos pasar ¿No? Aquí pone Princesita Le echamos Algo de comer Huesos Siendo Blones Por pieza Vale Pero no están Vaya por Dios Ey Toma Importante Princesita No tiene nada Que masticar Y está muy alterable No acercarse No acercarse a ella Sin un hueso Oh Me viene bien No No se abre ese Pues vaya Vamos Pues aquí Además Me suena un toad La campanita Digo Pero no se Por donde A ver Me voy a poner La de esto Y salimos De dudas Vale Es por aquí Ahora me dice Que es por abajo Ay Dios Vale Nada De momento Imagino Estará por la casa O por algún lado No se donde Pero bueno Vamos a seguir Aquí no se que habrá Otro toad Escucho por ahí Vale Y este Shy Guy Me nervan Los vasos De este local Son todos Cortos Y casi Planos No veo Que gracia Pueden tener Menos mal Que ella Siempre llevo Encima Mi fiel pajita Toma Te la dejo Aunque estará Bien Bauseada Una especie De tubo Que sirva Para beber Alguien La querrá Pues Alguien La querrá La entrada Larga Vida Sus Excelencial Castañas El confeti El confeti El confeti Del rico Vale Pero aquí Me dice Que hay un Toad Y no se donde La verdad Tiene que estar aquí Vale Si Ya lo veo No hace falta Sigas aquí Lo que no Ahora Suena más O que Voy a darle la vuelta A todos A ver si hay Algún otro Toad No 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 tiene pinta Vale Pues adiós Todo investigado Imagino Por esta Mini zona Del chomp Vale Por ahí Tenemos más Camino Por aquí Delante También Pero quiero Inspeccionar Por aquí Por la izquierda Aquí dentro Hay algo Esta es la puerta Que hemos reparado Aquí hay un Toad Me han dicho Que en el Dojo Shuriken Dan unos Premios Churísimos Cuando están Encargados Claro Claro Si no No Vale Una moneda Y estos No dan nada Vale Pues adiós Toad Vale Pues esta casa Ya estaría Investigada Vamos a mirar Esta de aquí A ver Que vemos Ya está bien Hombre Como ha Tres Toads Ahí Me cachis Ya me he quedado Sin Zabutón Otra vez Pues nada Congelarme El Pompis Que cómodo Es este Zabutón Por favor Como que Que es un Zabutón Pues estos cojines Para sentarse Sobre el Tatami Hombre No tenía ni idea Conseguí un Zabutón Justo a tiempo Pobrecito El del medio Que se va a congelar El Pompis Vale Y solo nos queda Mirar esto de aquí Un Toad Seguro que está aquí Un gato Un gato El Toad El Toad más bonito Del mundo Guau Perdona Estaba echando Una siestecilla Gatuna El Toad Más bonito Del mundo Amo los gatos Por si alguien No lo sabía Vale Oh Otro Toad Vale Serán las estrellas Arriba Que ya he dicho antes Pero que todavía No podemos Para que no se Como entrar Al jardín este Pero bueno Se debe poder Entrar No se si he entrado Aquí No No he entrado No tiene mucha pinta Que haya entrado No Tengo que entrar En todas las casas Mario Soy tu fan Número uno Te voy a estar soñando No estás soñando No No que yo sepa Vamos A lo mejor Todo esto De repente Al final del juego Mario se despierta O que No se No me lo digáis Por fa A lo mejor Por aquí Aquí están La banda De gamberros A lo mejor Quieren una pajita Estos Vale Pero eso si Querrán una pajita Hace algo guay No No son estos Vale Ok Pues vamos a Seguir por aquí Un poco Vale Aquí tenemos Esto Eso por ahí Vale Nada más Por aquí parece Y tenemos aquí Pues Una casa Larga No sé si será una No Son varias Otro Toad Pero no está aquí Si no Que está aquí Te voy a saber tú Cómo llego ¿Sabes? Cómo llego aquí arriba ¿En serio? Quiero llegar Ah Mira Encima un bloque O sea Esa voz Al otro lado De la puerta Parece Un tratumba Que escalofríos Encima Creo que esto Si no me equivoco Sí, sí Cuenta como bloque Maravillosísimo Nada por aquí Nada por allá Vale Por aquí sí En teoría Vamos En teoría Unos huesitos Clic Clac ¿Qué rayo? Ojalá tuviésemos otra cosa Para jugar ¿Esto? Clic Clac ¿Para qué adquiere yo eso? Nada ¿Queréis el gancho? No Pues la tarjeta No os la voy a dar Como podréis imaginar Pero bueno Habrá que buscar Algo también Para ellos Vale Aquí tenemos Que rellenar Esto Vale Ey Por aquí No podemos entrar Pero por aquí sí Pues yo quiero entrar allí Vale Creo que ya veo Ya veo Cómo entrar Bueno Más bichos No puede haber aquí Sabes Un tout Mariposa Un tout Que era eso Un escarabajo ¿No? Verde Y un escarabajo Rojo Vale Mantener Cerrada Adiós Ya estás Ya estás más tranquilo Todo de la izquierda No te veo Pero Y aquí está Este así Pez Cada vez que entro En el laberinto Niña Me pierdo Y tienen que salir A sacarme Es una pasada Bueno Guay Me alegro por ti Gracias por el dato Vale Vale Pues ya Como podréis Imaginar Solo nos queda Un camino Por cierto Este es el mapa Del parque ¿No? Punto de información Torre mirador Vale No sé qué Ok Aquí que tenemos Un tout He visto esto Moverse Si os perdéis No hace falta Que os pongáis nerviosos En el parque Hay varios mapas Que os servirán Para orientaros Bueno Si no También tenemos este Que bueno Tampoco nos dice mucho La verdad Pero bueno Ey Toma ahí moneda Tocha Nos vienen bien Las monedas Porque hemos perdido Bastante Con la compra De lo de Los pétalos De cerezo El accesorio Vale Por aquí tenemos El laberinto ninja ¿No? No El toyo shuriken Bueno Esto está escondido Es un poco turbio Vale Aquí tenemos Un toad Ey Moneda de 100 El encargado Del doyo shuriken Es el tipo Que más escaquea Del mundo Mejor lo que quiere Es el que está Otra vez echándose La asista En la sala Del personal Y en horario laboral Mero una jeta tiene Pues lo podemos comprobar Aquí no hay nadie Imagino Que ahora mismo Estará un poco secuestrado El pobre Pero bueno No, no Pero no suena a nada Ni que haya un toad Ni nada Lo que sí que hay Es esa estatua Que la verdad No sé Si se puede pillar O es decorativa Pero bueno Quiero pensar Que es decorativa Porque no la he podido Pillar Vale Y mi pregunta es ¿Puedo hacer lo siguiente? Había un toad Vale Vale Ya podemos pasar Para ahí Dime que el toad Está a este lado Y no al otro Vale ¿Puedo estar aquí? No sé Esta cosa me raya Tío Creo que me la voy a quitar Para no gastar Más batería Vale Se puede volver Por aquí Oh De cerca Impone aún más Qué maravilla De la arquitectura Bueno Parece que es ahí Donde mantienen secuestrados A todos los trabajadores Del parque Vamos No No quiero entrar Muy bien Amigos La misión es simple Rescatar al personal Y deshacernos de la serpentina A ver si Si conseguimos Que el parque Recupere su esplendor Y nos podemos divertir Por fin Olivia Me da a mí Que necesitas una llave La dichosa puerta No se quiere abrir Podría haber Llamado a la puerta Hola Hay alguien ahí Perdón por llamar Con tanto ímpetu Pero abrid la puerta Porfa No creo que esos Tipejos de origami Nos dejen pasar Porque sí Jefa Bueno Así no hacemos nada La puerta pesa demasiado Para mis Dedicados pliegues Mario-san Preciso de vuestro auxilio Ábrete 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 Así me gusta Con ganas Os echaría una manita Pero Ya me diréis cuál Eh Un momento Fijaos Una cerradura Ah Fantástico Ahora se nos hace falta La llave Y listo Más sencillo Imposible Pero jefa Para eso primero Habría que saber Dónde está la llave Ah Buen apuntes Sí Pues nada Habrá que buscarla Por todos los rincones Del parque Como es pequeño No vamos a abrirla así ¿No? Vale Dios más claro Agua ¿Sabes? Buenas Me ha parecido ir Que buscáis una llave ¿No? Pues escuchadme Si os interesa Ahorrar tiempo Los trabajadores Deben cerrar con llave Todas las zonas del parque Al acabar la jornada Por tanto Imagino que habrá Alguna copia de la llave En la sala reservada Para el personal ¿Cómo lo sé? Pues porque uno se entera De todos los cotilleos Escondiéndose en un detrero Durante otro imperial Ah Vale Mira Esto ya lo podemos despegar Y abrir Veo mucha mariposa Aquí tenemos la libélula Antes se ha pasado Corriendo por aquí Un tipo bien sospechoso Igual laberinto ninja ¿Qué dice? Los secuaces Pregados de a mi edito He visto el fitis Vale Vamos a rellenar Este agujerico Vamos a meternos Con los olfitis Dime que lo he saltado Por favor Toman toda la cabezota Uff Vale A ver cómo hacemos esto Vale Espera Primero de todo Creo Que esto iría así Vale Puede que luego Vale Así es como hemos empezado Realmente Vale A lo mejor Vale Espera 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 Creo que lo tengo Lo tengo Lo tengo Gente Lo tengo Perfecto Vale Bobby está durmiendo Por lo que imagino De nada Fallara Vamos Porque como está sobando Así que para no jugarme La voy a hacer un martillo brillante Y punto Porque además Los Olfitis estos Son más pesados Se ponen a llamar gente Así como Venga Excelente Toma ahí Vale Bien Ya estás contento Tau Vale Por aquí tenemos Agujericos Que rellenar Y otra Libelura Tau Ya he visto Pasar por aquí A varios Trabajadores Del parque Imagino que La sala del personal No quedará Demasiado lejos Eh Lo sabía Otra cola Guay Vale Un champi Ok Tenemos aquí El bloque Sin monedas Vale Y nada Chicos Vamos a dejarlo Por aquí Espero que os haya gustado Mucho Mucho Este vídeo Que es así Que dejéis Vuestro like Y nos vemos en el próximo Chao Chao